Muy bienvenidos a esta tercera jornada de integración de la cadena porcina organizada por red alimentaria. Queremos agradecer muchísimo la participación de las empresas que patrocinan este evento, así como de las instituciones que también respaldan este evento y nos están acompañando el día de la fecha. Quiero recordarte que aquí ya vas a encontrar el chat activo para que puedas dejar por allí tus consultas para que los expertos puedan contestar al final de la jornada en la mesa redonda. Ahora sí, vamos a conocer quiénes están patrocinando y auspiciando el día de hoy. Patrocinan la tercera jornada de integración de la cadena porcina CCB System Twins Informática Epson Biomax GenPork Aviotech Grupo Aseguradora La Segunda Auspician la tercera jornada de integración de la cadena porcina Camenpor Asociación Peruana de Porcicultores Capcor Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos Tecnoficta Inti GC1 Caliba Ara Cacer Atze Afik Ipsal Came Alati Cafriza ProEcuador Instituto Nacional del Envase Universidad de Belgrana Universidad de Concepción del Uruguay Universidad Nacional del Noreste de Argentina Low Carbon Business Action Cabinect Victoria Lima Ambeik A continuación vamos a escuchar las palabras de bienvenida de la directora de Red Alimentaria, Debora Dorenstein y del director académico Horacio Valdobiño. Muy buenas tardes a todos. Un honor para nosotros recibirlos en la tercera jornada de integración de la cadena porcina. Hoy, junto al doctor Horacio Valdobino, quien lleva adelante la parte académica, nos es un placer recibirlos a todos. A ustedes, audiencia de toda América Latina. Contamos con las instituciones que nos auspician, las empresas que patrocinan. Y por sobre todo, ustedes que están ahí deseos de comenzar la jornada. Así que estamos listos, les doy las bienvenidas y vamos a empezar. Buenas tardes, estamos aquí en la tercera edición de la jornada de producción porcina. Mi nombre es Horacio Valdobino, soy médico veterinario y, bueno, desde hace poquito el director académico de las jornadas de producción porcina de Red Alimentaria. Desde ya les agradezco a todos los que están inscriptos y que están viendo esta jornada y especialmente a los disertantes y las empresas que nos acompañan en esta edición. Bueno, mi presentación se va a basar en el manejo adecuado de las hembras de reposición y su importancia en el futuro reproductivo de la granja. Bueno, desde ya, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mucho gusto en saludarlos. Yo soy Carlos Güemes. Trabajo para la compañía CCB System. CCB System es una compañía de software enfocada al sector de alimentos y más específicamente al sector cárnico. Somos una compañía que tiene 1.200 instalaciones de software en todo el mundo. Somos una empresa de nicho y, como les digo, estamos especializados en el sector cárnico y eso es lo que les vamos a venir a platicar. Vamos a hablar un poco sobre cómo los ejecutivos de las empresas con información se vuelven mucho más eficientes y generan mayor valor y mayor rendimiento de las compañías. Ese es el tema y vamos a poner tres casos de éxito de empresas de muy alto nivel enfocadas en el procesamiento porcícola que nos van a servir de referencia. Espero que les interese el tema. Nosotros estamos en la mejor disposición de atender sus dudas y que podamos generar valor para ustedes en esta jornada porcícola. Les agradezco y que disfruten la jornada. Hola a todos. Bienvenidos nuevamente a una nueva jornada de red alimentaria. Esperamos que la disfruten desde Twins Informática, acompañando una vez más a los proyectos que se hacen a través de estas jornadas que son de gran utilidad. Esperamos que puedan disfrutarlas y, bueno, estamos a disposición para lo que quieran. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Diego Barreiro, fundador de Universo Porcino, Portal del Cerdo y Biomax. Una empresa que hace 15 años que viene transformando a través de biodigestores los efluentes de las granjas porcina en dos subproductos. Energía, por un lado, y fertilizante, por el otro. Bueno, queremos agradecer a Red Alimentaria por esta tercera jornada de la interacción a la producción porcina y dar la bienvenida a todos los participantes a estas jornadas que dan tanto valor a la producción y al segmento. Así que, bueno, felicitar a todos y darles la bienvenida. Un saludo a toda la audiencia. Soy Guillermo Llobera, de GEMPOR. Les voy a contar en esta charla cómo con la genética que desarrollamos en Argentina vamos hacia las calidades de carnes superpremium porcinas. Les voy a contar cómo lo hacemos y cómo es una opción excelente para todos los productores. Estamos junto a nuestra unidad de negocios Ceres Carnes Premium logrando los mejores restaurantes y charcuterías de Buenos Aires, alta escuela y alta cocina. Nosotros estamos con la ciencia y el arte va a estar en el charcutero y en el chef. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eitel, soy de la empresa Biotech. Un saludo a todos los oyentes. Y, bueno, yo hoy voy a estar hablando un poco sobre la sanidad intestinal, el uso de probióticos y todos aquellos detalles que tenemos que tener para evaluar el desempeño del animal dentro de un ambiente con intestinos sanos, con intestinos óptimos para el desarrollo del animal. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Roberto Bianchi y de parte del Grupo Asegurador La Segunda queremos agradecerles la invitación a la tercera jornada de integración de la cadena porcina. No sin antes invitarlos a que descubran nuestra amplia variedad en seguros para toda la actividad porcina. Les deseamos una buena jornada y nuevamente muchas gracias. 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 Gracias.